Tu boca es única y el nuevo cepillo Oral-B lo sabe. Presentamos el nuevo cepillo Oral-B Smart Series con tecnología Bluetooth que se sincroniza con la aplicación de Oral-B y se convierte en tu guía personal de cuidado bucal. La aplicación ofrece una conectividad bilateral y te guía ofreciéndote comentarios en tiempo real para cepillar todas las áreas de la boca de manera uniforme durante los dos minutos recomendados por los dentistas y para ayudarte a proteger tus encías te avisas si te cepillas demasiado fuerte. Ahora se puede programar según tus necesidades y objetivos de cuidado bucal. Con este cuidado personalizado sabrás que estás consiguiendo resultados superiores. Puedes elegir una de las rutinas de cuidado dental que mejor se adapta a ti. ¿Tienes una boda en dos semanas y deseas una sonrisa más luminosa? Dinos cómo de luminosa es tu sonrisa hoy. ¿En qué áreas quieres concentrarte? Mira nuestra selección de productos blanqueadores preparada para ti. Ahora comencemos. Sigue el temporizador para cepillarte durante dos minutos. Ahora centrémonos en las áreas que necesitan más blanqueamiento y volvamos al modo blanqueante. ¿Lo has conseguido? También es posible que tu profesional dental programe la aplicación para ti. Y así te ayuda a mejorar tu cepillado y a concentrarte en las zonas con problemas. Puede añadir una guía personalizada para ti. E incluso recomendar productos específicos. La aplicación te ayuda a seguir las pautas de tu profesional dental durante el cepillado y el uso de la seda dental. La aplicación de Oral-B ayuda a mantener tu atención y motivación durante el cepillado, mostrando noticias, el tiempo y consejos de cuidado bucal. Todo esto ya está cambiando el comportamiento con respecto al cuidado bucal. Aumenta el tiempo de cepillado de menos de 60 segundos a 2 minutos y 24 segundos. Oral-B, la marca de cepillos más recomendada por dentistas en España.